Bueno, señores, aquí están, aquí están las noticias, que son noticias, prisión preventiva, prisión preventiva contra el director, contra el director del centro de rehabilitación de Santiago. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Un hombre que estaba para cuidar y velar por niños, y lo que estaba era abusando de ellos. Un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva contra el director de un centro de rehabilitación acusado de diversos abusos a menores de edad en el sector Cienfuego, allá en Santiago de los Caballeros. Y dice otra información que menores del centro de rehabilitación que dirigía el llamado Pastor presentaron signos de violencia y agresión. Al menos dos de los adolescentes que estaban ingresadas en un centro de rehabilitación que dirige Lorenzo Silverio Almonte, el pastor, presentaron señales de violación sexual y agresiones físicas. señores, esto es para que uno pues vea esto con preocupación. ¿Cómo es posible que un supuesto pastor que estaba al frente de una institución así pues estuviera cometiendo esa clase de abuso? y como le dije al principio murió murió Pelé saludo para ese fubecito que va por ahí murió Pelé Pelé el gran futbolista brasileño el rey del fútbol el brasileño Pelé murió a los 82 años anunció este jueves su familia que la acompañaba en el hospital de San Paulo donde era tratado de cáncer bueno qué pena esto la muerte del gran del gran Pelé bueno son de las cosas señores que vamos a estar viendo como parte de la historia que nosotros vimos el rey Pelé el juego bonito Pelé el rey brasileño del fútbol único en ganar tres copas del mundo y una de las máximas figuras deportivas del último siglo murió este jueves con 82 años de edad qué pena señores y otro hecho que ha consternado al país al país en este día ocurrió allá en San José de Ocova en San José de Ocova señores un hombre mató a sus dos hijos y luego se suicidó en un hecho que uno lo analiza y lo analiza y no logra entender cómo es posible que una gente haga algo semejante cómo es posible que este hombre haya matado a sus dos hijos pero cómo es posible esto por qué por qué tienen que pagar los niños los niños no tienen que pagar y lo grande que este hombre se dejó arrastrar por una bachata lo último que él publica en las redes sociales es una bachata que él está viendo oyendo una bachata y haciendo muchísimas señales con la bachata que estaba escuchando este señor y sus familiares lo habían oído hablar pero pensaron que él cuando hablaba así era que iba a tomar venganza de la que fue su mujer nunca se imaginaron que este bárbaro iba a matar a sus dos hijos que tragedia familiares y vecinos de Freddy Olaverría quien envenenó a sus dos hijos y luego se suicidó lamentaron la pérdida de su ser querido y de sus hijos bueno duro esto en otra información lamentable también familiares denuncian dos jóvenes dos jóvenes murieron en el centro de rehabilitación que dirigía el pastor usted oyó eso que dos jóvenes murieron en ese centro que dirigía el supuesto pastor en medio de la multitud de personas que se juntaron en las afueras del palacio de justicia de Santiago a la espera de que se le conociera medida de coerción a Lorenzo Silvestre o Silverio Lorenzo Silverio Almonte familiares de dos jóvenes que murieron tras ser ingresados en el centro de rehabilitación que dirigía el imputado narraron sus experiencias ay señores que cosa esta y como es posible que se deje llegar a tanto y que se pere tanto tiempo por eso hay que estar encima de los niños hay que estar arriba de eso señores el poder ejecutivo jubila y pensiona a 96 servidores públicos del sector salud a través del decreto 768 guión 22 el presidente Abinader dispuso que los 96 servidores públicos fueran jubilados y pensionados debido a diferentes causas como enfermedad discapacidad desocupación y vejez ahí están 96 pensiones en el sector salud y que bueno señores y ojalá que se complete y que se siga porque hay gente que tiene mucho tiempo enfermo esperando que lo pensionen y el gobierno ni en caso le hacen Antonio Marte el senador por Santiago Rodríguez el empresario del transporte Antonio Marte propone que motorista no puedan circular con dos pasajeros desde las 6 de la tarde eso quiere decir que Antonio Marte quiere limitar el motoconcho solo para el día solo para el día porque porque Antonio Marte está diciendo que no que no se le permita que no se le permita circular con dos pasajeros o con dos personas en un motor y si no es así como podría entonces un agente pues conchar si no se le va a permitir llevar dos personas en el motor así es que Antonio Marte lo que está proponiendo es que el motoconcho solo pueda operar durante el día que le parece que le parece a usted esta propuesta de Antonio Marte señores es duro muy duro lo que está diciendo Antonio Marte porque hay muchos muchos ciudadanos de este país que con lo que ganan no se pueden mantener y cuando salen de su trabajo a las cuatro a las cinco de la tarde lo que hacen es que agarran un motocoy que agarran un motor y se ponen a conchar hasta las nueve o las diez de la noche para poder completar así como usted lo oye así es que lo hacen así es que lo hacen buscan un motor y cuando salen de trabajar se van a motoconchar para poder completar el dinerito señores es que con lo que se gana en este país no se no se mantiene la familia y mucha gente tiene que hacer esto tienen que buscar extra para poder comer esa es la gran realidad y hay gente como el caso de Antonio Marte que viven también que no que no se dan cuenta cuál es la realidad que vive el pobre dominicano ese obrero que sale de una fábrica que sale de una fábrica de trabajar y cuando ese obrero sale de trabajar cansado en vez de ir a su casa a descansar tiene que buscar un motor e irse a conchar para poder producir el dinerito de la cena hay gente que no entiende esto porque ellos no han tenido que pasar esta calamidad de usted verse que está trabajando pero no tiene mañana cómo ir a su trabajo porque no tiene pasaje y tiene que coger un motor y ponerse a conchar de noche para poder reunir lo del pasaje para ir a trabajar y para poder reunir lo que usted le va a dejar en la casa a la familia para que pueda comer así es que está la vida de muchos pero de muchos dominicanos que día tras día tienen que matarse que matarse trabajando para poder mantener señores al costo que está la vida ahora no es fácil no es fácil uno se pregunta cómo que se hace la gente cómo es que se hace para poder mantener una familia porque no hay cómo hacerlo benedicto 16 sigue estable y ha pasado la noche asistido por los médicos el papa emérito benedicto 16 se encuentra en condiciones de salud graves pero estables y ha pasado la noche asistido constantemente por los médicos y se y en compañía de su secretario aseguraron los medios italianos que citan fuentes cercanas al pontífice alemán señores más de 1500 kilos de drogas fueron decomisados en el 2022 por la DNCD en operativo contra el microtráfico sí es doble muy doble lo que está haciendo la DNCD y gran consternación gran consternación ha llevado hasta Ocoa la tragedia la tragedia que en luta no a Ocoa sino al país que lleva preocupación gran preocupación a la familia dominicana señores esto es contundente y duro lo que ha pasado en San José de Ocoa que un hombre mató a sus dos hijos a sus dos hijos y luego se suicidó esto fue duro duro para esa comunidad pujante esa comunidad que trabaja duro que es San José de Ocoa y duro muy duro para el país y uno se pregunta ¿qué estamos haciendo para cambiar? para cambiar este panorama ¿qué estamos haciendo para que se tome conciencia? ¿qué estamos haciendo en este país para evitar que hechos como este estén sucediendo? que una bachata sea lo que esté incitando incitando a una persona que está metido en problemas si una bachata así mismo como usted lo oye el hombre estaba con depresión y lo que se puso fue a escuchar una bachata le voy a hablar de eso un poquito más adelante pero es duro muy duro lo que acaba de pasar allá en Ocoa donde han muerto dos niños asesinados envenenados por su padre que luego se suicidó y uno se pregunta ¿y por qué no se suicidó primero? bueno ay Dios mío qué cosa esta qué cosa estamos viviendo en este país y a lo que nos está llevando pues el mundo con tantas libertades a lo que nos está llevando ojalá que Dios ilumine a cada uno y que casos como este no se repitan multas de hasta 200 mil pesos para los conductores de vehículos pesados si transitan por zonas restringidas del distrito nacional ya lo saben señores Luis Michel Dicen acusado de presunta estafa en la lotería nacional está en su casa para cumplir arrestos domiciliarios bueno él no es el único hay otros que también ya están en su casa en el 2022 30 países han sufrido brotes de cólera o de enfermedades semejantes en república en república dominicana abarrotan las farmacias populares buscando medicamentos básicamente para gripe elías piña la provincia con menos inodoros privados por hogares bueno eso es duro muy duro siembran siembran más de 120 mil plantas en la zona costera del país en el 2022 que bueno señores gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del puerto tv que siempre trae las mejores noticias para usted arno vámonos inmediato a los detalles de la noticia vamos a salir de esto arno vamos a darle para que se acabe pero acabarlo dando noticias ya regresamos